Fueron 12 locales de diversión visitados, de los cuales 3 fueron clausurados. Uno en Salazaca por presencia de menor de edad y los dos aquí en Ambato, en el sector de Huachichico y en el sector de la Unidad Nacional y Primera Imprenta. Los operativos de control son constantes. En los nueve cantones de la provincia de Tumburagua, el trabajo conjunto de la Intendencia con la Policía Especializada de la Niñez y Adolescencia da resultados inmediatos. En Ambato se logró encontrar un local sin permiso de funcionamiento y varios adolescentes en situación de riesgo. Se encontró un local en la avenida Los Atis que se presume estaban realizando matines con venta de bebidas alcohólicas a los adolescentes menores de 18 años. Los jóvenes fueron trasladados al comando de policía con el objetivo de precautelar su seguridad. El índice de adolescentes en peligro va en aumento según estadísticas de operativos anteriores. Aproximadamente se procedió al rescate de unos 50 adolescentes y de igual forma existía consumo de bebidas alcohólicas al interior como también mayores de edad. El rol de las autoridades es bien visto por los padres de familia quienes llegaron a retirar a sus hijos en la policía. Menores de 18 años recuperados y en este momento siendo entregados a sus padres de familia. Y a los mayores de edad se están retirando con los documentos personales de cada uno. Las autoridades solicitan más colaboración en los hogares para disminuir que los jóvenes se expongan a sufrir algún tipo de percance. Porque muchas de las veces los padres indican a sus hijos o piden permiso para irse a realizar cualquier tipo de actividad académica y sin embargo se encuentran en otros sitios. Quienes conozcan de lugares clandestinos pueden ayudar a los entes de control. Nos ayuden denunciando a la DINAPESIS donde se encuentran reuniones de adolescentes en razón de que estas reuniones algunas de ellas son clandestinas. Durante el operativo también se encontraron 12 personas indocumentadas por lo que es necesario portar sus documentos personales para evitarse contratiempos. Cleverchango Unimax.